Hola, sumapaseños y sumapaseñas, ¿cómo están? Bienvenidos a este súper taller. Es un taller que se está formulando desde el área de cultura del Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía de Sumapaz. Naturalmente voy a estar con Nicolás, que es mi compañero de trabajo, y hoy tenemos un invitado muy especial que él mismo les va a presentar. Le damos un saludo a Nico. Nico, ¿estás por ahí? Por favor, bienvenido a este taller que vas a dictar conmigo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Todo bien, Marito. Muchas gracias por esa presentación. Yo estoy feliz aquí de estar en este primer taller porque vamos a transmitir toda nuestra experiencia, todo lo que hemos aprendido durante tantos años en una serie de talleres que hemos diseñado, que tiene siete episodios. Vamos a comenzar con este primer taller que se llama Taller de Conceptualización de un Proyecto Artístico. Y para ello hemos invitado a una persona que nos ha acompañado durante mucho tiempo también en nuestra carrera con la que hemos desarrollado nuestro proyecto. Él es Germán Martínez, guitarrista de Doctor Crápula, y quien ha sido parte muy importante del desarrollo y de toda la conceptualización del proyecto precisamente artístico que es Doctor Crápula, y el cual queremos expresarles ahora y transmitirles toda nuestra experiencia. Así que este video, perdóname, este video va a estar colgado en diferentes plataformas, e incluso los que no tienen cómo ver un video también van a recibir este audio en manera de podcast. Así que, pues démosle la bienvenida a Germán. ¿Cómo vamos? Marito, Nicolás, ¿cómo están? ¿Cómo les va? A todos los sumapaseños, sumapaseñas, espero que estén bien. Bien, súper contento de poder dar esta charla, de transmitir un poco del conocimiento que hemos aprendido con los años y creo que lo más importante de la experiencia. Y esa experiencia nos permite transmitirles un conocimiento que es invaluable. Así que, bueno, espero que lo aprovechen, espero que lo pongan en práctica y vamos a empezar. En primera instancia, cabe anotar que nosotros no estamos haciendo unos talleres para enseñarle a la gente a hacer música porque estamos dirigiendo este taller precisamente a personas que ya son músicos, que ya tienen proyectos, que ya llevan años incluso tocando y que van a profundizar en temas más bien para la promoción y para volver ese proyecto musical un elemento importante en sus vidas para el sustento o como un emprendimiento o como algo que les genere recursos y no solamente sea un pasatiempo. ¿Listo? Así es. Realmente estos talleres han sido diseñados específicamente para las sumapaseñas y sumapaseños que tienen proyectos artísticos musicales porque nosotros hemos venido conociéndolos poco a poco a comienzos de este año y nos hemos dado cuenta de cuál es el contenido que necesitan más que aprender su música porque ellos llevan bastantes años ya haciendo música y son expertos en su género. Pero realmente hay muchas cosas, aparte de la música, que hay que complementar y que ese es el interés de estos artistas de conocer. Por eso hemos diseñado esta serie de siete talleres y pues comenzamos con el primero. Así es que el taller se llama Taller de Conceptualización de un Proyecto Artístico. Así arranca. Entonces, sigue Germán. Bueno, muchachos y muchachas. Para todos el proyecto artístico es ese arte que estamos realizando desde el lugar donde vivimos, esa música que estamos creando y que hemos dividido en tres partes que lo caracterizan. Primero tenemos las canciones, esa parte que ya todos ustedes tienen súper adelantada, que llevan toda una vida haciendo, creando, grabando, poniéndola en los escenarios. Y esto nos lleva a esta segunda parte, la historia. Esa historia que ustedes han construido a través de los años tocando canción tras canción, de escenario en escenario. Y una parte que queremos trabajar con todos los sumapaseños y sumapaseñas que son, que es la estructura de trabajo de un proyecto artístico. ¿Cuáles son todas esas personas que están alrededor de este proyecto artístico y que lo convierten en un punto, en un proyecto que va a funcionar para la vida de cada uno de nosotros? Para que esto suceda, nosotros necesitamos unos elementos para podernos trabajar y para poder comunicarnos con otras personas. Es decir, cuando vamos a hacer un concierto, nos contratan para un concierto, nos piden cierto tipo de cosas, nos piden biografías, nos piden cosas de prensa, nos piden cosas técnicas. A eso lo vamos a llamar hoy insumos técnicos y de comunicación. Bueno, el insumo de comunicación más importante y con el que más nos movemos se llama el kit de prensa o EPK, que es una sigla en inglés, pero que es importante que la conozcan porque es lo que van a pedir. Generalmente te piden un EPK y uno queda como perdido, como, ¿qué significa EPK? Bueno, EPK significa Special Press Kit en inglés, pero también la gente se refiere a él como kit de prensa. Y es básicamente un documento que documenta todo lo que está pasando con nuestro proyecto artístico. Dentro de este kit de prensa hay un ítem muy importante que es la biografía, nuestra historia, que es donde vamos a amarrar una de las partes más importantes, que es la historia de nuestra banda y cómo lo vamos a transmitir. También nos van a pedir nuestro rider técnico. Bueno, yo quisiera, qué pena lo interrumpo ahí, hermano, ahí yo quisiera complementar. En el rider técnico, sí, al principio se tiene como muchos, perdón, no en el rider técnico, en el EPK o kit de prensa que a veces es como, se puede confundir así como con la hoja de vida, es decir, como que es la presentación, es decir, esa parte puede ser un poquito confusa, pero esto hace parte como de todos esos documentos y de cada sección que puede tener uno organizada para presentar esos documentos a la persona que esté interesada. ¿Quién podría estar interesado? Podría estar interesado un concurso, podría estar interesado un bar, podría estar interesado un festival, podría estar interesado un promotor, una persona que realice conciertos. Y esa persona necesita saber qué relevante ha hecho usted como artista. Entonces, en el kit de prensa uno coloca todos esos, es lo que antes se desarrollaba como cortar el periódico donde tú salías en una nota, una revista. Ahora se maneja, obviamente, de manera muy digital con todas las notas y blogs de prensa que hay en el mundo digital. Uno guarda esos pantallazos, uno va guardando todas esas entrevistas, todas esas fotos de donde han estado en lugares importantes y va uno llenando, digamos, ese documento y poniéndolo de manera muy simple y muy concreta, todo lo importante para que esas personas que estén interesadas reciban información de primera mano. Así es, Nico. Creo que lo más importante que acabas de decir y para que nos quede muy claro a todos, es que este kit de prensa viene siendo la hoja de vida de la banda, para ser así escuetos y de frente. Es la hoja de vida, pero va a tener unas partes específicas y vamos a estudiar esas partes y vamos a aprender cómo organizar y hacer nuestro propio kit de prensa para que lo puedan presentar, para que cuando alguien les diga ¡Ey! Estoy interesado en el proyecto de ustedes, tengo una fiesta, tengo... ¿Cómo me puedes mostrar lo que haces? Esto es lo que deberían mostrar. Entonces, esa parte se va a llamar kit de prensa y lo vamos a tratar mucho más adelante, pero ese es como el insumo más importante de comunicación. El insumo técnico que estamos viendo ahorita, que se llama Rider, también en inglés, son las especificaciones técnicas que vamos a manejar con los productores técnicos de los eventos. Nos encontramos con que nos preguntan cómo nos ponemos en el escenario, qué tipo de amplificadores utilizamos, qué tipo de equipos, cuántos cantan. Toda esta información va a venir condensada en este Rider técnico, que es todas las especificaciones cuando vamos a tocar. Y tenemos, por otro lado, las redes sociales, que es nuestro otro insumo de comunicación, que es muy importante, que también va a tener su taller, porque es la forma en la que en este momento de la vida, en este 2021, los artistas ya tenemos a la mano todas las herramientas que antes no teníamos. Antes, para poder que la gente llegara a escuchar una canción, tenía que ir a la radio, tenía que ir a la televisión para que le pusieran sus videos. En este momento de la vida ahora tú puedes ser tu propia emisora, tú puedes ser tu propio canal de televisión, tú puedes ser tu propia disquera, tú puedes hacer básicamente todas las partes de un proyecto, los puedes manejar, y puedes hacerte escuchar y llegar a muchísima gente si comienzas a entender la importancia de todos estos insumos y de todos estos canales de comunicación que se han creado y que acercaron a los artistas, a sus fans y a la gente que los escucha. Entonces, es de muchísima importancia que no les tengamos miedo ni al Instagram, ni al Facebook, ni al TikTok, ya en su debido momento lo veremos, pero es más la forma en la que nos vamos a poder acercar y en la que la gente que quiere saber un poco más de nosotros nos va a tener muy cerca. Entonces, esos serían como los insumos que se van a manejar, los elementos con los que nos vamos a comunicar con las diferentes partes en nuestro trabajo diario como artistas. Recuerden que vamos a hablar con gente que quiere comprar un show, pero también vamos a hablar con gente que quiere una entrevista o vamos a hablar con gente que le gusta mucho nuestro proyecto musical, vamos a hablar con gente del gobierno que también está interesada en otro tipo de actividades con nosotros y para cada uno de ellos tenemos que tener unos elementos mediante los cuales nos vamos a comunicar. El primero y el más importante, ya haciendo como un desglose básico del proyecto, es la biografía. Pero antes de contar esta historia, nos gustaría que entendieran un poco cómo es una estructura de trabajo. O sea, vamos a verla hoy en un diagrama general, pero la idea es que conozcamos qué hace cada persona que rodea el proyecto musical y por qué están ahí y si los hemos escuchado, cuáles son sus funciones y los hemos escuchado que están ahí y a veces sentimos que o están muy lejos o que nada tienen que ver con nosotros. Toda esta explicación es para que lleguemos al punto en donde entendamos que nosotros como artistas cumplimos muchas de estas funciones. Entonces la estructura de trabajo la manejamos básicamente en dos partes. Una es la oficina. La oficina entiéndase como el computador, el celular, la casa, el comedor en donde nos sentamos a tomar notas, a llamar gente, o el escenario que es el lugar en donde nosotros interpretamos nuestras canciones y hacemos nuestro arte. La oficina y el escenario tienen personajes y tienen partes que son cada uno en su campo muy importantes y muy importantes para todos nosotros y para toda la gente que nos está viendo que entiendan cuáles son sus funciones, hasta dónde van y hasta dónde no. Bueno, la figura más grande que hemos escuchado en el medio de la música es el manager, ese personaje mágico que se va a acercar a nuestro proyecto y que supuestamente nos va a brindar todas las respuestas. La respuesta es no, no es ese tipo de... Eso ya no sucede en estas épocas. Un manager básicamente es una persona que va a guiar el proyecto, que va a generar unas estrategias que va a plantear unas ideas, que va a dar un acompañamiento, que va a hacer una labor de relaciones públicas, que se va a presentar a sí mismo como la persona que está trabajando con este proyecto musical y que está queriendo que el proyecto musical surga y salga adelante. Eso es las funciones de un manager básicamente. Digamos que ahí, en esta parte de la estructura de trabajo, lo que vamos a hacer ahora es mencionar algunas de esas partes que son importantes y no vamos a profundizar mucho en este taller porque cada una de esas partes, pues, de cada una de esas partes se desprenden más ramas y vamos a profundizar en talleres posteriores. Digamos, lo que queremos es en este primer taller es que ustedes se reconozcan a sí mismos como una agrupación, como un proyecto artístico y que, como bien decía Germán, muchas de las veces nosotros desarrollamos como artistas este tipo de roles. En este caso, el manager, por ejemplo, en lo que hemos hablado con algunos artistas, es esa persona que puede conseguir un concierto y que gestiona, hace una gestión, una serie de llamadas, hace una parte logística de pronto conseguir una camioneta, de conseguir los músicos, jugar a un ensayo, como que ahí son cosas extra musicales que podrían venir siendo un trabajo, digamos, de management, que es la persona que en ese momento se puso, digamos, al frente de una presentación, como que está de mediador entre la banda y la persona que consigue ese show. Ese podría ser una figura de manager que sé que muchos de ustedes la han hecho pero no han caído en cuenta de que eso es un trabajo y que hay una persona que externa a la banda puede hacer ese trabajo y que por lo general es mejor que lo haga una persona externa porque va a tener unos conocimientos extramusicales diferentes en temas de relaciones públicas, también un tema de organización, un tema de planeación, un manager ya es una persona que se sienta con la banda y planea de qué manera es que las cosas podrían funcionar diferente. Eso es. Y se entiende más aún la función cuando uno entiende que manager en español quiere decir gerente, es la persona que gerencia el proyecto, en principio lo hace uno mismo, uno es el gerente de sus ideas pero cuando uno se quiere dedicar solo a la artinita alguien con la visión gerencial pues se consigue un socio y con ese hace llave. Sigamos porque vamos a ir viendo la estructura por encima. Así es, vamos a tratar de verlos de una manera un poquito más general y en el próximo taller porque creo que es el que sigue, aquí es donde se va a ahondar en cuáles son específicamente todas las funciones de cada uno de estos personajes. Entonces el siguiente es otro nombre que está en inglés y se puso en inglés solo para que cuando se los nombres lo entiendan pero básicamente es la persona que está encargada de vender los shows del proyecto artístico y se llama el agente de booking que significa el agente de ventas básicamente pero para que por si en algún momento alguien les dice no, hablen con mi agente de booking uno no quede como perdido en el aire y como ¿quién es ese personaje? Pues es simplemente el personaje encargado de ventas. También tenemos el jefe de prensa o la jefe de prensa que es la persona que está encargada de comunicarle a los medios de comunicación valga la redundancia todas las noticias o lo que está pasando con el proyecto artístico. También tenemos el community manager que es un personaje supremamente importante en estos tiempos y es la persona que nos va a ayudar a comunicar a través de nuestras redes sociales que es nuestro otro insumo de comunicación. Este personaje es nuevo para muchas personas es nuevo para nosotros es nuevo para los artistas del mundo pero se convirtió básicamente en una carrera que es como ser un jefe de prensa de las aplicaciones que manejamos en nuestro celular. Es una idea un poquito extraña hay veces de entender pero se convirtió en una parte fundamental de las bandas porque él está contando en tiempo real lo que está pasando. Entonces si vamos a un concierto toman fotos él pone publica hace y también está encargado de muchas partes de estrategia porque lo que les contaba anteriormente las redes sociales se han convertido en nuestros canales nosotros las manejamos y no nos está costando dinero entonces hay que aprovechar y sacarle el mayor provecho a todo lo que está pasando en redes sociales hoy en día. Ahora pasamos al lado del escenario en escenario tenemos una cantidad de personas que estoy seguro que muchos ya conocen el jefe de escenario es simplemente el personal que está a cargo un productor que está diciendo lo que debe pasar en una programación en pruebas de sonido en el concierto en bueno muchísimos aspectos cuando vamos a tocar en vivo. ¿Nico? Sí ahí vendría el ingeniero de sonido que también se conoce como el ingeniero de sala el ingeniero que está en el PA digamos que el ingeniero de sonido es una persona clave 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 en el proyecto artístico porque es la persona que va a hacer que tú suenes muy bien entonces es esa persona que se hace ahí al frente de la consola quien hace de pronto una prueba al principio de la grabación del show digamos y pues realmente es fundamental para que tu presentación pues salga de la mejor manera a veces uno solo se concentra en interpretar lo de uno de la mejor manera pero si esta persona no no hay una persona al frente a cargo de que suenes bien puedes estar interpretando muy bien la música pero no va a funcionar si esa persona no hace bien su trabajo entonces esta persona es clave ok seguimos con el ingeniero de monitores es otro de esos personajes que no no sé si todos están familiarizados con él pero su función como ingeniero es que nosotros como músicos en un escenario nos sintamos cómodos y escuchemos lo que queremos escuchar cada uno puede pedir a un ingeniero de monitores que le suba al volumen de su micrófono que le suba al volumen de su instrumento que le baje al volumen del instrumento de otra persona y ya les explicaremos en toda la parte técnica cómo es que funcionan todo este tipo de cosas pero el ingeniero de monitores es el que está en el escenario al lado de uno para que uno se sienta bien y pueda escucharse perfectamente y tocar y cantar de la mejor manera posible también tenemos el ingeniero de iluminación que como bien lo dicen está encargado de las luces también tenemos al Roddy que es la persona que está encargada de los equipos y de cuidarlos y de ponerlos en los lugares donde lo tienen que poner y en su debido momento hay un personaje que se llama el tour manager o una persona que viaja con los artistas y que está encargado de una gran cantidad de cosas como organizar horarios y hoteles y vuelos y bueno muchísimas cosas que los que hayan salido de la ciudad en un avión o del país todos esos procesos que uno tiene que hacer el tour manager es básicamente el que está encargado de ese tipo de cosas pero como les decíamos esta parte vamos a profundizar en el siguiente taller así que no se preocupen lo importante es que entiendan que hay una gran cantidad de personajes y una gran cantidad de roles que si nosotros condensamos y ponemos en práctica en nuestros proyectos nosotros estamos realizando el 95% de todas estas funciones nosotros como artistas somos los que nos manejamos somos los que nos gerenciamos nuestros proyectos salimos a vender buscamos las entrevistas las hacemos publicamos la foto en Facebook llegamos al escenario subimos nuestros instrumentos organizamos todo nuestro set en el escenario cargamos descargamos básicamente al principio de todo proyecto artístico siempre somos todo pero mientras vamos entendiendo cuáles son los roles cuando esas personas llegan a nuestra vida vamos a saber exactamente cuáles son sus trabajos dónde están cruzando la raya y dónde no en dónde hace falta que trabajen más y en dónde están pasando sus funciones una cosa importante una cosa importante para que la gente también lo sepa y los artistas todas estas personas se van a ir sumando a medida que el proyecto va creciendo uno no arranca un proyecto con toda esta estructura porque es una estructura inviable entonces cada vez que vamos creciendo en el proyecto pues vamos incorporando gente al equipo es como cualquier empresa una empresa unipersonal arranca una persona si se necesita un contador se contrata un contador si luego se necesita un vendedor se contrata un vendedor y así la empresa va creciendo hay que ver el proyecto artístico como una empresa aparte dejamos digamos dejando aparte el arte cierto que es lo principal pero ese arte tiene que gerenciarse y visualizarse e ir creciendo como una empresa paso a paso así es así es que demos paso a la siguiente sección que es la sección digamos que conforma el cuerpo de este taller por qué decidimos enfocarnos tanto en esta primera parte esta primera parte en esta parte que es la biografía porque digamos que a veces pareciera que es como lo más lo más lógico lo que lo que debería ser como ya hecho como que ya debería estar hecho porque todo el mundo como que conoce su historia pero a medida que hemos hablado con los artistas nos hemos dado cuenta que aunque tienen biografías muy interesantes no las han organizado y es la primera parte con lo que uno va a comenzar a hacer por ejemplo una convocatoria y en una convocatoria la biografía es parte fundamental también es una manera bonita también de contar y expresar tu proyecto artístico y en muchas ocasiones pues no nos hemos sentado en el computador a escribirla y cuando uno les comenta a los artistas a los músicos cuéntenme cómo nació de dónde salió como una pequeña entrevista las historias son muy bonitas entonces queremos invitarlos a que nos enfoquemos en esta sección de la biografía donde les vamos a decir de una manera organizada cómo podrían poner todo lo que ya son todo lo que ya vivieron como artistas ponerlo en un escrito para poderlo presentar y que esa persona que reciba esa biografía se deleite leyéndola y le parezca demasiado interesante y de eso es una perfecta carta de presentación de esta biografía entonces comenzamos así es Nico creo que lo más importante para todos los sumapaseños y sumapaseñas es entender que tienen una historia muy bonita por contar y que esas primeras líneas que uno va a leer de un artista si tienen un poco de la información o de lo que han vivido en el campo en la ruralidad de sumapase eso ya va a llamar la atención y va a querer saber un poco más del artista de cómo han hecho para desarrollar su arte de cómo han hecho para hacer sus canciones qué es lo que está pasando en sumapase porque de alguna manera la gente que vive en Bogotá o que en cualquier lugar de Colombia entienda que sumapase hace parte de Bogotá y gente cree que eso es otra ciudad sumapase hace parte de Bogotá y las historias que están sucediendo allá deberíamos conocerlas y como decía Nicolás a la hora de presentar y de sacar nuestras cartas de presentación debemos tener nuestra biografía que es la historia nada más que la historia de la vida de una persona o un grupo de personas y lo más importante para todos es que esté narrado en tercera persona ¿qué significa esto? nunca hablemos de mí de mi proyecto de mi guitarra de mis canciones sino hablemos de las canciones hablemos de los conciertos de los discos de siempre hablando como si otra persona estuviera contando nuestra historia porque esa es la manera en la que nosotros vamos a percibir mejor esta biografía y esta historia es alguien nos está contando este estas historias de de la gente de cómo hace música en Sumapaz o de cómo ha sido su viaje en la música en la ruralidad de Sumapaz que me parece de lo más bonito y de lo que más deberían ustedes como artistas tomar y expresar y poner en palabras como decía Nicolás vamos a dividir la biografía en cuatro partes para que para que logremos al final de este taller entregar una biografía de todos los artistas que participen y la podamos ver pero sepan básicamente cómo va dónde qué ir a buscar qué ir a poner en palabras en cuatro partes muy básicas para para poder avanzar y no y no perdernos en tantas palabras entonces Nicolás exactamente entonces debe comenzar pues el encabezado como bien 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 lo dice la palabra tiene que ser como un gancho tiene que ser algo que llame la atención por eso debe ser un hecho una característica la característica más importante del proyecto algo que apenas uno empiece a leer el primer párrafo ya sea algo llamativo en este caso damos un ejemplo del maestro Velosa que pues obviamente todos lo conocemos que está relacionado pues con la música del campo y el ejemplo específico es este así comienza la biografía del maestro es cantautor colombiano mejor conocido como uno de los creadores y mayor exponente de música que arranca en el país es como un resumen en una frase donde ya la gente se interesa por seguir leyendo la biografía que pone en contexto además de dónde es el personaje qué hace y qué importancia tiene dentro de su territorio y dentro de su oficio correcto pueden verlo también que las características que pueden poner en este encabezado pueden ser respecto al tiempo que llevan practicando que llevan haciendo su arte puede ser gran artista con más de 25 años de trayectoria en la música tal y tal esa parte importante que ustedes creen que deben resaltar de lo que han hecho hasta el día de hoy en sus carreras la siguiente parte vendría siendo el cuerpo de la biografía como ya la 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 vamos a empezar a contar la historia desde el día uno y vamos a empezar a buscar en eso en ese tiempo pasado cuáles han sido como esos puntos más importantes y esos referentes que nos gustaría poner ahí cómo llegó la música a nuestra vida cuánto tiempo llevamos haciéndolo cómo nacieron nuestras primeras canciones cuáles fueron nuestros primeros grupos o nuestros primeros acercamientos nuestros primeros conciertos vamos a contar una historia en en un formato cronológico empezando desde el día uno y vamos a contar la historia hasta el día de hoy lo más importante es que el la historia pues sea muy de muy real y si no hay tantas cosas no hay que preocuparse por ello porque las historias todas comienzan en algún punto hay gente que tiene 25 años de carrera y tiene un millón de historias por contar pero los proyectos también arrancan con un día o sea aprendiste a tocar guitarra y cantas y decidiste empezar tu carrera y pues hay una biografía alguien te enseñó a tocar alguien te gustó la música por este y este artista y ahí es donde empiezas a construir tu historia y también es válido para poner dentro del cuerpo de la biografía no solamente tienes que tener un montón de trayectoria para tener que poner acá en esta parte pero hay hay mucho que escribir aquí es muy pertinente por ejemplo explicar de dónde sale el nombre del proyecto el nombre del grupo si eso también tiene una historia anterior se puede contar aquí también es muy pertinente decir cuáles son tus influencias por qué haces la música que haces en ese momento aquí es muy pertinente hablar sobre cuáles son tus estudios tanto musicales como extramusicales empíricos ajá aquí también es muy pertinente decir el número de canciones que has puesto álbumes las personas con las que has tocado y lo bonito es contarlo de una manera como histórica puede ser cronológica para acercarnos al digamos a que la gente conozca nuestro nuestro proyecto musical contarle y que se enganche un poquito con nuestra historia contárselo de una manera bonita poética también ya que pues somos artistas en esta parte por ejemplo ahí está sacando también de ejemplo el maestro Velosa dice en los años 70 ingresó a la Universidad Nacional donde se graduó como médico veterinario allí conoció a Javier Moreno Porero que le propuso rescatar y difundir la música del interior colombiano para empezar crearon un programa en la emisora Chiquinquireña Radio Furatena junto al Pastruzo Javier Apraez y el santandereano Ramiro Zambrano para interactuar con los habitantes de la región y emprender de ellos las tradiciones y saberes populares entonces ahí va contando la historia se juntó con quién se juntó con tal estudiamos acá hicimos tal cosa entonces es como lo que va alrededor también del proyecto y que le hace saber a la gente por qué llegaron donde llegaron la siguiente parte de nuestra biografía va a ser los reconocimientos qué premios hemos ganado qué grandes colaboraciones o qué puntos muy destacados de lo que hemos hecho con nuestra música podemos poner ahí si en algún momento ganaste un concurso como intérprete como cantante si has sido nominado en algún concurso de algún tipo podemos ver en el ejemplo digamos tomamos el ejemplo de Totó la Momposina ella en el 2002 fue nominada al premio Grammy Latino ¿por qué fue nominada? pues por su disco de gaitas y tambores en el 2010 fue invitada a participar de la noche latinoamericana de los festejos por el Bicentenario de Argentina el 22 de mayo junto con grandes cantantes latinoamericanos también agrega todas las colaboraciones con los artistas con los que ha hecho canciones o ha cantado con Boxte con los Jaivas León Kieco Víctor Heredia etc etc lo mismo lo pueden tomar y aplicarlo a sus proyectos con alguna vez tocaron con el maestro Jorge Velosa en algún evento lo ponen concierto con el maestro con Jorge Velosa y los carrangueros y así pueden poner mucha información digamos que es muy importante en esta parte y quiero hacer énfasis en en que recuerden mucho todos los shows que han tenido tiene que haber algún show que haya sido importante y relevante y esos nos van a dar un poco de fundamento a la hora de presentar nuestra carta nuestra hoja de vida nuestra biografía nuestro EPK nuestro kit de prensa y es qué escenarios hemos pisado y por qué la gente debería contratarnos entonces es muy importante regresar en el tiempo y empezar a a pensar en esos conciertos en esas ciudades esos conciertos inolvidables que quedaron para nosotros pero también ponerlos en el papel para que la gente tenga un referente de hasta dónde hemos llegado así es por ejemplo en esta sección para todas las bandas para todas las agrupaciones va a ser diferente es decir si eres una banda que está iniciando un proyecto artístico musical que está iniciando puedes hablar sobre lo importante que lo más destacado que hubo en tu colegio si ganaste algún concurso de música si participaste en algún concurso de composición más adelante pueden ser entonces pisar escenarios importantes algún festival tocar con algún artista relevante tener digamos una presentación en algún programa de televisión alguna alguna radio es como algo que puedas decir relevante y que la otra persona reconozca cierto que la otra persona reconoce como ah claro yo conozco ese programa de radio yo conozco ese artista como que entonces estás contándole a la gente que estás creciendo y cuáles son tus tus elementos destacables y con eso puede hacer un lindo cierre digamos a todo ese cuerpo que ya habíamos mencionado anteriormente eso nos lleva a una siguiente parte que sería la discografía que igualmente para todos los artistas cambia exactamente ya es como estamos poniendo como todos los elementos que hemos hecho digamos la historia nuestra historia ahora va a la parte de la música que hemos grabado con quién la hemos grabado cuáles han sido nuestros discos si es un solo disco es un solo disco pero es importante vamos a encontrar que básicamente esta gran biografía que estamos armando es la estructura básica del kit de prensa o sea ya lo que va a faltar para organizar nuestro kit de prensa va a ser muy poquito pero ya con estas cuatro partes logramos armar una historia muy grande de lo que hemos construido hasta el día de hoy este es un ejemplo muy claro también de Totora Mopocina y de lo que ha hecho ella de sus discos desde 1983 o sea hay un tiempo acá van a encontrar simplemente un año y el disco nosotros podemos ser aquí tan específicos como queramos pueden poner la fecha exacta del disco pueden ponerle la carátula y ya en el momento en que entendamos cómo funciona nuestra la tecnología a nuestro favor podemos poner podemos hacer que la gente vaya a escuchar esta música porque después de desarrollar todos los talleres la idea es que ustedes puedan tener la música en plataformas digitales esa plataforma digital nosotros podemos tener un link directo en el kit de prensa en donde podamos ir directo a escuchar la música en donde podamos ir directo a ver el video leemos la historia sabemos quién es el artista que queremos contratar que queremos conocer vemos sus videos vemos cómo se ve escuchamos sus canciones es todo es como la hoja de vida que estamos manejando ahora los artistas en el día de hoy en el 2021 utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición entonces esto es básicamente cuatro partes vamos a recapitular así súper rápido ya saben un encabezado con algo muy importante un cuerpo con la historia como la quieran contar con lo más destacado con todo lo más bonito que hayan vivido hasta historias terribles podrían caber si logran encadenarlo dentro de una historia chévere que la gente quiera escuchar una serie de reconocimientos y de premios o nominaciones o colaboraciones importantes que quieran resaltar y una lista de grabaciones porque estamos hablando entre músicos y todos hemos grabado algo en algún momento y si no estaremos por hacerlo y cuando llegue ese momento lo vamos a poner ahí entonces ya saben son con estas cuatro partes y este documento que va a quedar cierto Nicolás correcto este documento que va a quedar la tarea para ustedes mis queridos sumapaseños y sumapaseñas es hacer su biografía hagan su biografía y se la van a enviar al maestro Nicolás y él las va él las va a leer y les va a dar un feedback les va a dar una respuesta de cómo cómo las ve cómo las lee qué las pueden mejorar qué les sobra o si están muy chéveres y están perfectas también entonces de esto se trata como el principio de la organización como decía Mario de su del proyecto artístico vamos a organizar los proyectos artísticos ustedes van a tomar de todos estos talleres lo que más necesiten lo que sientan que les haga falta porque no importa en qué punto de su carrera estén siempre hay una parte que uno no ha logrado cuidar o que está descuidando y que es el momento de prestarle atención o de encontrar maneras para hacerlo un poco más sencillo porque uno descuida esas partes porque a veces o no las entiende o son demasiado complejas o no tienen las herramientas adecuadas para hacerlo pero en este momento todos los artistas podemos desarrollar un proyecto artístico que se vea bien que suene bien y que se lea muy bien entonces el primer paso es contar nuestra historia y vamos a empezar ya así es así es así es que la invitación es a que se pongan ya mismo a hacer su biografía ya entendiendo que hay una estructura que pueden seguir y de esta manera pues a veces es más fácil porque cuando uno como que solo lo hace por intuición pues como que es más complicado y siempre empezar es lo más difícil pero si ustedes ya dicen ah bueno entonces debo empezar con esto luego con esto luego con esto más sencillo entonces la invitación es que lo empiecen a hacer ahora mismo y obviamente a todas las artistas y los artistas sumapaseños y sumapaseñas se pongan en la tarea y como dice Germán me la envíen y puedo ya digamos darles alguna perspectiva de lo que de lo que de lo que voy a leer bueno no siendo más quisiera invitarlos a que estén conectados con esta serie de talleres que estamos realizando para conceptualizar un proyecto artístico musical son un total de siete talleres así es que vamos a tratar diferentes temas que van a complementar su proyecto artístico la invitación es que sigan con nosotros conectados y bueno muchas gracias a todos por ver este primer taller bueno pues una charla muy interesante de este primer taller que es la conceptualización del proyecto artístico es el primer paso para empezar a convertir nuestro proyecto en una pequeña empresa en un proyecto que nos genere ingresos que nos genere recursos porque el arte es lindo como arte pero también es muy lindo cuando nuestro trabajo es recompensado y tiene una visión de crecimiento a futuro muchísimas gracias a Germán por haber aceptado la invitación de ser hoy nuestro nuestro profe el hombre de la experiencia y a Nico pues por supuesto le dejo ahí para que se despida también claro que sí muchas gracias a Germán por darnos todos estos datos por haber organizado toda esa información que se tiene espero que todas las sumapaseñas y sumapaseños les sirva muchísimo esta información que lo pongan en práctica que por favor se pongan a hacer su biografía bien juiciosos y estén conectados con nosotros en los próximos seis talleres donde vamos a seguir profundizando en temas y obviamente tocando nuevos temas que van alrededor de crear música lo que complementa un proyecto musical nos gusta hacer mucho música pero si queremos que esto salga adelante necesitamos entender que hay más cosas que solo tocar que es la parte divertida solo interpretar nuestros instrumentos salir al escenario todo eso está chévere pero hay que conocer más cosas y queremos obviamente con todo el amor brindarles esa información así que muchas gracias a todos muchachos muchas gracias por la invitación y tal cual lo dice Nico las canciones es una pequeña parte del proyecto es lo más bonito pero también tenemos que aprender a querer lo otro para que sea completo y funcione en todos los aspectos de nuestra vida muchachos sumapaseños sumapaseñas sigan haciendo música gracias por la invitación gracias